¿Qué es el premio Inventor del año 2018? En distintos ámbitos y pues realmente este es un logro que los pone en lo más alto de la economía naranja y la revolución industrial 4.0 en estos momentos de gran preponderancia de ese tema en el país. El proyecto ganador consiste en una biomasa para generar combustible para cocinar en situaciones apremiantes, en situaciones en las cuales no se pueda realizar fácilmente. Pues se siente un orgulloso de la institución del SENA, más que todo del Centro de Diseño y Metrología porque no es una institución que se quede quieta sino que está aportando a todos los jóvenes que realmente quieren salir adelante y a todas las personas que se quieren educar para mejorar la situación del país. Le damos muchas gracias al Centro de Diseño y Metrología, SENA, que nos brindó esta oportunidad, esta capacitación por llegar aquí, igualmente a la Superintendencia de Industria y Comercio por esta oportunidad. Bueno, esto es un mensaje para todos los aprendices del SENA, de que sigan prosperando con sus proyectos, que se presentan grandes oportunidades como esta. ¡Gracias!